Cuando Madrid pierde aliento, no hay preguntas. Dejamos de gritar por equipos. Unimos nuestra voz y recordamos que, juntos, nunca hemos perdido. El ritmo de una mañana de lunes volverá a enfadarte y a gustarte a la vez. El retiro seguirá explotando en mil primaveras distintas. Una caña al sol volverá a traerte recuerdos de lo que pasó hace cien calores. Y en una tarde que no acaba, alguien volverá a jurarte que es la última. Y no lo será. Y si esta vez luchar significa quedarnos en casa, lucharemos. Y ganaremos. Y volveremos a unirnos en un Madrid invencible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!